Y China anunció la suspensión del acuerdo de extradición entre la región administrativa especial de Hong Kong y Nueva Zelanda, en respuesta a que el país oceánico suspendiera el acuerdo la semana pasada. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, dio a conocer la decisión durante la rueda de prensa diaria de este lunes en Beijing. La semana pasada, China anunció que la región de Hong Kong suspendería sus acuerdos de asistencia mutua en materias penales, incluyendo la extradición con Reino Unido, Canadá y Australia, luego de que dichos países también suspendieran los suyos con la RAE de Hong Kong. La presente disputa se produce a raíz de la Ley de Seguridad Nacional para la RAE de Hong Kong, la cual entró en vigencia el mes pasado. China es el mayor socio comercial de Nueva Zelanda.